Las serpientes de El Salvador. En El Salvador se reportan actualmente 61 especies de serpientes. Las serpientes no es una especie. Las serpientes son estos reptiles que carecen de patas y tienen un cuerpo alargado. Son controladoras de plagas. Sirven de alimento para grandes depredadores. Son indicadoras de un buen ecosistema donde no está muy perturbado por la mano humana. ¿Cuáles son estas especies? Son las siguientes. Las serpientes ciegas que muchas veces se confunden con lombrices. Las culebras como las bejuquillas, las ratoneras, las zumbadoras, las tragababosas. Constrictoras. Tenemos la boa y tenemos la serpiente de ule. Y tenemos 9 especies venenosas que son 6 víboras y 3 especies de elápidas. En el siguiente video hablaremos sobre las serpientes venenosas que tenemos en nuestro país. Echate ese dato a la bolsa.